Que te ama, que nos ama con todo su amor. Tú tienes, tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Yo tengo, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con todo su amor. Que me ama, que me ama, que me ama con todo su amor